Un indigente fue encontrado sin vida en las inmediaciones de una reconocida ferretería en San Martín, aquí en Caracas. Según informaron algunos testigos, la víctima fue ultimada de dos impactos de bala cuando intentaba huir de sus agresores. El cuerpo del oxiso fue trasladado a la medicatura forense de Bellomonte. Hasta el momento el cadáver no ha sido identificado. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables.